Necesitamos ir avanzando muchachos Vamos a ver lo que es hoy la consecuencia Primero voy a ver como Como van con la plataforma Quiero ver cuantos tengo yo matriculado Porque no me acuerdo Vamos a ver B de poder a mi va de 8 Ahí me gusta Ahora vamos a ver como van Porque tengo que ver como van a Mientras carga Solo quiero ver cuantos son los que están matriculados Porque no me acuerdo Solo permita Vamos a ver como van a ver vamos a ver mientras carga vamos a ir viendo no quería ver nada creo que este es uno de los que tengo más pocos en el curso de un 16 creo y solo me conectan poco pero vamos a ver entonces vamos a trabajar lo que es consecuencia consecuencia son 18 supongo uy disculpe disculpe pensé que tenía activado el micrófono una vez que estaba viendo quiénes eran los que iban a tener la secuencia quiénes eran los que están trabajando porque son los que me conectan poco y ahí y ahorita quiero ver quiénes eran los que están avanzando ahorita las personas que no me avanzan se me quedan se me pone que me reprobaron y entonces porque yo quiero que avancen la verdad no no los voy a poner como reprobado aquí miren yo lo tengo poquito ok Mariela no me ha hecho nada Vanessa tampoco bueno a Anzoli le puedo hablar Ángel no sé qué problema Katia todavía no ha avanzado avanza Katia no hay que quede ahí atrás porque no vamos a avanzar y bueno son 2.17 los demás no sé Anzoli voy a hablar con Anzoli buen trabajo la idea es que vayamos avanzando tienen hasta el 9 y es un montón de contenido por los días que no se durmieran es bastante contenido más que todo eso para ir avanzando porque si no no llegan porque ya por ejemplo no sé qué ondas con Dennis Mauricio es del pano desde ayer dice que fue la última sección que se conectó y miro los que se conectaron Fred todavía no ha avanzado Ángel Giovanni ya va a terminar por qué Giovanni va a terminar Mariela no ha avanzado pero necesito que avance necesito que termine la plataforma vamos a ver ya nos queda un poquito de tiempo yo ahora miro el porcentaje no la nota el porcentaje a ver si completaron la plataforma ya lo demás eso es de ustedes entonces bueno seguimos pues entonces vamos a ver lo que son no se me salió trabajar consecuencias consecuencias entonces enumeré al menos tres características útiles de secuencia en escribir y ejecutar una sentencia de SQL que crea una sentencia una secuencia crear una secuencia consultar un diccionario de datos mediante el user sequence para confirmar una definición de secuencia aplicar las reglas para utilizar el next pal o next value y a fin de generar números únicos de secuencia de una única tabla enumerar las ventajas de desventajas del almacenamiento en el caché de los valores de consecuencia y nombrar tres motivos por los que se puede producir intervalos de frecuencia ok si vamos a acá ya saben que como crear dos tipos de objetos de base de datos sería por el momento hemos aprendido a crear lo que es table y view este de sequence es un objeto que se puede compartir utilizando para generar automáticamente números únicos puesto que es un objeto que se puede de varios usuarios que pueden acceder a él normalmente se utiliza secuencias para crear un valor de clave primaria ok como recordar la clave primaria debe ser única para cada fil y la secuencia genera y aumenta mediante una rutina de internal valor de oracle esto este objeto ahorra tiempo para reducir cantidad de código que tiene que escribir este este sequence es más como parecido al autoincremento que tiene mysql porque este recuerden que el sequence solo es el que se usa para lo de apex pero voy a verificar porque voy a ver verificar a ver si nos sirve mysql en mysql pero bueno los números de secuencias almacena y genera independientemente de las tablas por lo tanto la misma secuencia se puede utilizar en varias tablas pero vamos a verificar porque si me sirve la función sequence no es propia de apex entonces entonces esta no se utiliza en mysql pero en apex si solo para que tenga una idea para crear una secuencia se pone crear secuencia nombre la secuencia incrementado por una cantidad n comenzar por una cantidad n estos son los valores que tengo que utilizar el máximo valor es n el el no máximo valor tal el mínimo valor tal y el no mínimo valor tal el ciclo no ciclo y el caché y el no caché cualquiera de estas funciones se utiliza entonces dice la secuencia es el es el nombre generador de secuencia del objeto lo que dice sequence esta es donde es sequence incrementador by n especifica el intervalo entre los números de secuencia donde n es un número entero y si esta cláusula se omite en la secuencia se va incrementando en uno ok este es como el auto incrementador el star weight especifica el primer número de secuencia que se va a generar y se omite en esta cláusula la secuencia empieza con uno el no mínimo value especifica el valor máximo de uno para una secuencia ascendente y de menos tanto que es el potencial que hasta donde puede llegar para una secuencia descendente por defecto y el ciclo no ciclo porque me salte uno el ciclo no ciclo especifica la secuencia y sigue generando valores que alcancen un valor máximo mínimo de no ciclo como la opción por defecto el max value especifica el valor máximo que genera una secuencia el no max value es el opuesto especifica el valor para la secuencia ascendente para la secuencia descendente y el minimum value es el valor mínimo de la secuencia está el caché que especifica cuántos valores asignan previamente y mantiene Oracle Server en la memoria por defecto Oracle Server almacena en caché 20 valores y el sistema falla los valores se pierden entonces la secuencia creada para los corredores de maratón de Londres los números se irán incrementando de uno en uno empezando por el número uno en este caso empezar con la secuencia uno es probablemente mejor el mejor punto de partida es tradicionalmente que el mejor corredor del grupo de la elite lleve el número uno ok entonces se crea la secuencia id de Ronerba o corredor dice que incrementa por uno y pieza en uno hasta llegar a 50 mil ok entonces va contando de uno en uno hasta llegar a este valor entonces para otras situaciones como por ejemplo el indeplicador de departamento y de empleado se le puede hacer un número de inicio de forma diferente ok puesto que no se será se habrá por lo menos 30 mil corredores el valor máximo de la secuencia se ha definido muy por encima del número esperado de los corredores 50 mil como aquí el pozo la opción no caché evita que los valores de la secuencia se almacelen en la memoria caché con lo que en el caso falle el sistema se evitará que se perdieran los números de asignados previamente y están retenidos en la memoria eso es lo que hace la memoria caché como guardarlo okidoki el no ciclo la opción no ciclo evita que la numeración vuelva a empezar en uno si excede el valor 5 mil de 50 mil y no utiliza la opción ciclo si la secuencia se utiliza para generar valores de clave primaria a menos que disponga de un mecanismo fiable que suprime la fila antigua más rápido que lo que se agrega en las nuevas ok este de la del esta secuencia también trabaja como esto de autoincrementador que es lo que estábamos viendo en clase el autoincrementador pues ayuda a generar valores automáticos en orden y en orden y para las que son solo se utilizan esas funciones para lo que es clave única o llave primaria ok el autoincrementador solo para eso sirve ya para los demás datos no tenemos también bueno dice no utiliza la opción ciclo de secuencia se utiliza para generar valores clave primaria que si la secuencia se utiliza para generar valores de clave primaria o clave única solo para eso sirve para verificar que la secuencia se ha creado consulte el diccionario de datos user va entonces ve user object perdón y para ver la configuración de sequence consulte el diccionario user 50 ok entonces se selecciona la las los nombres de las tablas de la nombre de las columnas de lo que es la secuencia que es esta incrementador star width vast value not catch ciclo eso son las columnas que lleva el objeto secuencia entonces con el select seleccionan las columnas que quieren ver y le dan from user sequence ok el nombre del usuario guión bajo sequence para que le dé el uso de la secuencia dice si se especifica no catch en la columna last number de la consulta muestra el siguiente número de secuencia disponible y si se especifica catch en la columna last number muestra el siguiente número disponible en la secuencia que no se ha almacenado en la memoria caché ok entonces aquí solo está explicando más que todo como se especifica el no catch y el catch y que datos está almacenando entonces vamos a ver un poquito eso esto es parte de una función que tienen ahí entonces la pseudocolumna va next value y curvalva la pseudocolumna next value se utiliza para extraer números de secuencia sucesivo de una secuencia especificada debe calificar next value para el nombre de la columna al hacer referencia de secuencia de punto de secuencia punto next value se genera un número nuevo de secuencia y el actual se consiste de sustituir el curvalva entonces en el ejemplo siguiente se inserta un nuevo departamento en la tabla de departamentos se utiliza la secuencia de departamento y un bajo sequence para generar un nuevo número de departamento como se muestra a continuación entonces se inserta into department y va lo que es el departamento id el departamento name y después ya departamento sequence next value y support hasta 2500 entonces supongamos ahora que deseamos contratar para eso solo es como muestra el como se utiliza supongamos que ahora queremos contratar empleados para el nuevo departamento entonces la sentencia insert que se debe ejecutar para los nuevos empleados puede incluir el siguiente código se está dentro de la tabla de empleado las columnas que se interesan y donde dice employee sequence next value que es esta los valores aquí va a ver el empleado id está haciéndolo con empleado sequence y va en número uno va haciendo el siguiente valor dos tres cuatro cinco y va lo mismo con los department department id sequence que lo está poniendo esto como secuencia y va curva notar el ejemplo anterior asume que la secuencia denominada de empleado sequence ya se ha creado para generar los números de los nuevos empleados o sea a partir del número del empleado id y el último se va generando el siguiente en valor esta columna curva el siguiente utiliza para hacer referencia al número de secuencia que se acaba de generar en el usuario actual y el next value se utiliza para generar un número de secuencia en la sección del usuario actual antes de que pueda hacer referencia al curva debe calificar el curva con el nombre de la secuencia al hacer la referencia al punto curva se vuelve el último valor generado en el proceso del usuario creo que esta también es una vamos a ver si next value también es parte del también es parte de lo que es apex refusiones de apex entonces no se preocupen imagino que cuerpo también porque cuando uno pone las palabras aquí son palabras reservadas por eso no le no se las detecta entonces después de crear una secuencia que se genere en números secuenciales para utilizarlo en la tabla haga referencia a los valores de secuencias mediante los dos columnas nextval y curval puede utilizar nextval y curval en los siguientes contextos la lista select de una sentencia select que no forme parte de una subconsulta y la lista select de una subconsulta en la sentencia insert la cláusula values de la sentencia insert y la cláusula set de la sentencia update ahí está poniendo las opciones solo cuando son las opciones para usarla va entonces ahí le está diciendo en la lista select que en la sentencia select y que no forme parte de la subconsulta usted puede utilizar este nextval y curval también en la lista select de una subconsulta pero en la parte de insert usted puede utilizar esto y en la cláusula values de la sentencia insert y en el set en la parte donde hay entonces no puede utilizar nextval y curval en el siguiente contexto la lista select de una vista una sentencia select con la palabra distinct una sentencia select con la cláusula group by ni have ni order by y la subconsulta en una sentencia select delete y update en las expresiones default en una sentencia create table o after table esto viene en el examen creo no me equivoco entonces para continuar con nuestro ejemplo en la maratón en donde se ha creado una tabla para corredores se crea la tabla corredores con el id del corredor la restricción de la llave primaria para el corredor el primer nombre y el apellido ok entonces a continuación crearemos una secuencia para generar los valores de la columna en la llave primaria entonces si ustedes ven aquí tiene el runner id este runner id acá se crea una secuencia para el runner id o sea como un incrementador para la secuencia entonces la secuencia empieza incrementando por uno empieza por uno hasta llegar a cincuenta mil ok entonces el uso de la siguiente síntesis permitirá insertar nuevos participantes en la tabla de corredores el número de identificadores de corredores se genera mediante la recuperación next value ok entonces viene insertando el primer valor dice que en la tabla id first name last name ya vienen los valores runner id sequence porque este nombre de la columna es base a la secuencia que tenemos acá nosotros tenemos que poner esa secuencia para que veas en orden entonces dice en parte de la secuencia del id runner que sería que ponga el siguiente valor ahorita está en cero entonces cuando ponemos este runner guión bajo id guión bajo sequence punto next value estamos poniendo que estamos diciendo que el valor va a empezar en uno y que a ese registro le va a poner joan everly ya cuando ingresamos a otra persona ya nos sigue en uno porque cuando yo pongo runner id sequence value calcula en qué valor está antes o cuál es el último registro en esa tabla y le agrega un valor más y después agrega la otra información que sigue entonces va así ok como está en toma el valor previo que está en la tabla el registro y le agrega uno ah bueno entonces ahí se le agrega uno y le pone joan everly y en el siguiente lo mismo hace evaluar el registro previo que sería uno se le suma uno y se le da a Adam Curtis ok entonces para confirmar la secuencia que funcione solo hacemos como el select va de la tabla y nos muestra ahora el uso de las secuencias del runner utilizando el curveball observe que se está usando la tabla dual para este ejemplo ahora con la application no ejecutará la consulta pero debe comprender cómo funciona no explica todavía lo del curveball pero para buscar el valor curve volume selecciona la secuencia del id y lo del curveball solo es para mostrar cómo funciona entonces ustedes tienen que poner el runner id y llamado sequence punto curva al de la tabla que ustedes están haciendo entonces nil usa una secuencia las secuencias almacenadas en la caché de la memoria permiten acceso más rápido a los valores de secuencia la caché se rellena la primera vez que la referencia a la secuencia y las solicitudes del siguiente valor de la secuencia se recuperan de las secuencias almacenadas en el caché después de utilizar el último valor de la secuencia de la siguiente solicitud de la secuencia introduce otro caché de la secuencia en la memoria 20 el número de por defecto de los números que puede almacenar la memoria caché entonces aunque los generadores de secuencia emiten números secuenciales sin intervalos estas acciones realizan independientemente de que realice una confirmación o un rollback de la base de datos recuerden que rollback no se usa en apex ok se usa lo que es flashback no se porque todavía por un rollback los intervalos se pueden generar a realizar un flashback no un rollback ya como es el rollback de una sentencia que contiene o se pierde el número dice un fallo de sistemas y la secuencia almacenada de la caché los valores en la memoria y dichos valores se pierden como tal el uso la misma secuencia de varias tablas si lo hace así cada tabla puede contener intervalos en los números secuenciales entonces la visualización del siguiente valor si la secuencia se ha creado con un caché es posible ver el siguiente valor de secuencia disponible sin amontarlo con la consulta de la tabla user sequence ok permítame bueno entonces aquí va se selecciona el nombre de la secuencia el valor mínimo el valor máximo el último número como el próximo número de la tabla secuencia donde el nombre de la secuencia sea runner id sequence más entonces busca ahí busca el nombre de la secuencia tal que es este runner id sequence de cuál es el valor mínimo de esa tabla donde nosotros decidimos empezarlo y el valor máximo de esa tabla que sería 50.000 y ahí me muestra lo que es el siguiente valor dentro de la memoria cachéva donde va registrado esto con no cachéva esto es posible dice porque nos está mostrando que lo que no está en la memoria cachéva y nos muestra que el número de datos que va a seguir en el siguiente registro es 3 ok entonces recordemos que caché guardan algo en la memoria y este no caché que dice que hace vamos a ver vamos a la capítulo un poco vamos a la 33 vamos a ver no pone la no cachéva aquí dice especifica cuántos valores dice el caché o no caché especifica cuántos valores asigna previamente y mantiene en la memoria del servidor entonces esa información todo eso el caché no caché no especifica acá pero el caché no caché guardan datos dentro de la información que nosotros tenemos en la memoria si se va al sistema de borrar esto y si no se ha guardado al igual que en otro objeto de base de datos que ha creado la secuencia también se puede cambiar mediante later sequence ya no podemos modificar la secuencia que ocurre si el maratón de londres se ha excedido a los 50.000 registros de corredor y necesitamos agregar más números la secuencia se puede cambiar para aumentar el valor del max value sin cambiar el orden de los números existentes ok entonces runner id sequence incrementar por 1 y poner el valor máximo que sería 9799 999 para si no tener problemas va que exceda de los corredores si se realiza una validación al modificar la secuencia por ejemplo que no se puede ocultar un nuevo valor de max value menor que el número secuencia actual entonces les va a tirar error porque puede ser que tengan registrado más de 90 personas entonces ahí les tiene un error dice que no puede ser menos de lo que el valor actual ok puede ser que tengas 91 pero dice que no puede hacerse el cambio a 90 porque hay menos espacio para los valores que están ahorita que es 91 un error que le da si aplica algunas directrices para ejecutarse una sentencia alter sequence dice que tiene las siguientes características debe ser propietario de tener un privilegio de alter para secuencias de poder modificarlo solo se deben afectar las secuencias alter sequence a los números de secuencias punturas la opción start with no se puede cambiar mediante alter sequence y la secuencia se puede borrar o volver a crear para reiniciar las secuencias de números diferentes ok y por último la eliminación de secuencias solo se usa lo que entra sequence y el nombre de la sentencia y se borra la sentencia ahí funciona todo les repito los que vientan aquí favor de ir avanzando en la plataforma muchachos para ir terminando ok porque no nos vamos a acabar vamos a cerrar aquí vamos a lo que son índices y sinónimos solo voy a ver algo ahorita que quiero ver cuántas secciones tiene la 18 para cubrir parte de 17 mañana y la 18 no si entonces vamos a ver hasta 17.1 que es control de acceso de usuario entonces vamos a ver lo que son índices y sinónimos bar lo importante en los índices sinónimos es definir un índice y su uso como objeto de un esquema nombra condiciones que causan que se crea un índice automáticamente y crear ejecutar síntesis de create index y drop index ya lo habíamos visto con anterioridad crear y ejecutar un índice basado en funciones creación de sinónimos privados y públicos son las funciones son objetivos bar un índice en oracle de un esquema que puede acelerar la recuperación de filas mediante un puntero los índices se pueden crear explícitamente o automáticamente si no hay un índice en la columna seleccionada se produce una exploración de tabla completa un índice proporciona un acceso directo y rápido a las filas de la tabla su finalidad es reducir necesidades de entrada y salida de disco mediante la ruta de acceso indexada para buscar datos de forma más rápida ok el índice lo utilizan y mantiene automáticamente el servidor de Oracle también hasta el MySQL lo mantiene y una vez creado un índice no será necesaria ninguna intervención directa por parte del usuario un raw id es una representación de cadena en base de 64 de la dirección de filas que contiene identificador de bloqueo ubicación de fila de bloque y identificador de archivo de la base de datos los índices de raw id se utilizan los raw id porque son las formas más rápidas de acceder a cualquier fila concreta vamos a ver si MySQL maneja eso de raw id no no maneja otro de apex pero igual se pueden crear índices no con lo de create index entonces los índices son lógica y físicamente independiente de la tabla de indexada esto significa que se puede crear o borrar en cualquier momento sin afectar las tablas de base o otros índices ok entonces al borrar una tabla se borran también los índices correspondientes ok si ustedes ven aquí tenemos podemos estar indexado índices más pequeños se puede crear dos tipos de índice un índice único que se crea automáticamente al definir la restricción de clave primaria o única en una columna de una tabla se está hablando de la del índice que se pone automáticamente para la que es la llave primaria se crea un índice aunque puede crear manualmente un índice único y se recomienda crear restricciones únicas en la tabla que implemente implícitamente creen el índice único el índice no único este es un índice que es un usuario que puede crear para acelerar los accesos de la fila por ejemplo para automizar las uniones puede crear un índice de la columna foreign key perdón y que hacer es la búsqueda de la fila coincidente de la columna primary key entonces para crear un índice en una columna emite la secuencia create index y esto si lo pueden hacer aquí porque se hace create index en nombre del índice ok en nombre del índice en la tabla en el nombre de la tabla y las columnas tales ok ustedes pueden crear así nombre index índice 1 o empleado creo que llaman la tabla todavía no estoy usándolo para mostrar y poner las columnas que lleva que sería nombre apellido ok y usted ya está creando su indexado ok y ahí estaría solo lo ejecute y ya crea el indexado pero podemos ir viendo más para crear el indexado en su propio debe tener el privilegio de create table list para crear un índice en cualquier esquema necesita el privilegio create any index o el privilegio create table back en la tabla que se va a crear los índices de los valores mulos que se incluyen en los índices entonces por ejemplo para mejorar la velocidad de acceso de la consulta de la región id de la tabla country se crea un índice para para la región id entonces si es la misma función crear índice el nombre del índice que se va a utilizar en la tabla tal y en que columna cuando se debe crear un índice se debe crear un índice solo si la columna tiene una amplia validad de valores o sea que tiene bastante registro que ustedes no puedan ver esta actualidad por ejemplo que dan como 1500 registros una columna tiene un gran valor de valores nulos también se debe utilizar una más columna utilizada con frecuencia un conjunto de cláusulas where o una condición de unión ok la tabla grande y se espera la mayoría de las consultas que recuperen el 2 al 4 por ciento de la fila y eso viene en la prueba cuando decida si desea crear un índice más no siempre es mejor dice cada operación de ml insert update y delete que se realiza en una tabla con índice implica actualización de los índices o sea que si usted crea un índice y por alguna razón usted utiliza lo que es el insert update y delete dentro de una tabla hay que hay que mantener actualizados los registros de los índices ok cuanto mayor sea el número de índices asociados a una tabla mayor será el esfuerzo para actualización de datos en los índices después de la operación de ml ok o sea el update delete entonces como que no es tan recomendado indexarlo como dicen entre más índices tenga más actualizaciones hay que hacer cuando no crean un índice cuando la tabla es pequeña o sea no es necesario crear un índice en una tabla pequeña no se puede utilizar las columnas como condición de consulta ok y se espera que la mayoría de las consultas recupere más del 2 o 4 por ciento de la tabla la tabla se actualiza con frecuencia y y se hace referencia a las columnas realizadas como parte de una impresión ok estas son las maneras que no se puede utilizar un índice que es un índice compuesto es un índice creado con varias columnas de una tabla hay un índice que es de una tabla empleado y podemos ingresarla con otra tabla pero imagínense que si la actualizamos una de tampa nos va a tirar ahí hay que estar pendiente de las columnas del índice compuesto pueden aparecer en cualquier orden ya no es necesario que sean aceptas a la tabla los índices compuestos pueden acelerar la recuperación de datos de la sentencia select me dice que aquí es tabla no es columna aquí en este caso estoy usando las columnas yo estoy leyendo tabla pueden hacer la recuperación de datos para sentencia select en las cláusulas web y hacer referencias a todo o parte inicial de la columna del índice compuesto ok los valores nulos no se incluyen en el índice compuesto para optimizar las uniones pueden crear índices para la columna foreign key que acelera la búsqueda de las filas coincidentes con la columna primary key ok la automización no utiliza un índice si la cláusula web contiene expresiones nulas vamos viendo datos ok el indexado como les digo ahorita como no tenemos tablas inmensas así no se usa los índices entonces como tiene la existencia de los índices de la vista del diccionario de datos user index también puede comprobar que la columna implicada en un índice mediante las consultas de la vista de user in column las consultas se muestra en las siguientes diapositivas la unión de una tabla user index y la tabla user in column ok entonces el ejemplo lo muestra acá seleccione distinto el id del índice tal así va tenemos los índices que se llama user index que es id y user in end column que es iseva entonces se crean las columnas para cada una de las tablas y seleccionamos donde dice que el nombre de la tabla sea el mismo de la tabla de la otra va donde la tabla sea mem empleado y entonces viene abajo entonces se pone el nombre indexado el nombre la columna el colpo y si es única o no va es tanto de lo indexado no no un índice basado en fusión almacenada de los valores indexados si lo utiliza en índice basado en sentencia CL para recuperar los datos un índice basado en funciones un índice basado en expresiones y las expresiones de índice se generan a partir de las columnas de la escala de restricción de funciones SQL y funciones definidas por el usuario los índices basados en funciones son útiles cuando sabes que en caso de los datos se almacenan en la base de datos por ejemplo crear un índice basado en funciones que se puedan utilizar con una sentencia select utilizando offer en la cláusula web el índice se utiliza en la búsqueda de siguiente manera crear índice offer last name index unemployed offer last name aquí lo que hace es crear indexado y poner en mayúscula el apellido entonces cuando se selecciona ahí en asterisco nombre de la empleado donde offer last name sea igual aquí entonces y ahí estamos buscando información de la información de quien en mayúscula entonces los índices basadas en funciones con las palabras clave offer o lower permiten realizar búsquedas no sensibles a mayúsculas en minúscula entonces diferentemente sea lower o offer la finalidad es que le permite analizar búsquedas sensibles a esas letras y no sabe la pedido del empleado sea introducido en la base de datos puede seguir utilizando el índice introduciendo mayúsculas en la sentencia celeste cuando se modifique la consulta mediante una expresión de cláusula lower el índice no se utilizará menos que crea un índice basado en funciones para que coincida con la expresión entonces por ejemplo la siguiente sentencia permite realizar búsquedas no sensibles a mayúsculas en minúsculas mediante el índice siempre quedando el mismo índice de empleado selección de empleado donde dice opar las names entonces está poniendo mayúscula apellido donde el nombre tenga lo que es king que al principio cuando uno no sabe cómo es escribir el apellido de la persona o el nombre de la persona entonces para garantizar que ahora conservo utiliza el índice en lugar de realizar exploración de tabla completa asegúrese que el valor de la función no sea nulo en consultas posteriores se garantiza que la siguiente sentencia utilice el índice pero sin la cláusula uber puede realizar una exploración de tabla completa ok entonces tenemos asterisco empleado oper signo nulo order by last name ok entonces aquí buscamos lo que pone en el mayúscula el apellido y que no sea nulo y los ordena por por apellido siempre mayúsculo las columnas marcadas con text se ordena en de formas descendentes todos estos ejemplos usan las funciones hopper y lower pero cabe señalar que aunque sean estén dos estas utilizan como frecuencia el índice basado en funciones la base de datos de barco no se limita a ello se puede usar cualquier función incorporada también por ejemplo touch así que muestra otro ejemplo de índice basado en funciones si se realiza la consulta de la tabla empleados para buscar cualquier empleado contratado en 1987 esta consulta da como resultado una exploración de tabla completa que puede ser una operación muy cara si la tabla es grande incluso aunque la columna hire date esté indexada no se utilice el inicio debido a la expresión touch ok una vez que creamos los siguientes índices basados en funciones podemos ejecutar la misma consulta pero esta vez evitando el costo de exploración de la tabla ok ya miramos va que se usa touch pasar una fecha a char no hay ningún problema y una vez creamos el índice basado en funciones podemos ejecutar la misma consulta pero esta vez evitando los costos de exploración de la tabla completa ok entonces se crea indexado indexado se llama hire year la tabla empleado donde pone en tipo char la fecha de contratación en año ok entonces al seleccionar first name last name hire date delata al empleado to char hire date que pasa la abgencia de contratación de hire date a año y lo muestra el año entonces ahora ya podemos traer el índice de la consulta ok de lo que es ahora podemos usar el índice de la columna a hire date entonces la eliminación de índice solo se usa lo que es el drop index y el nombre del índice ok drop index el nombre del índice y así sucesivamente vamos a los sinónimos en sql como lenguaje un sinónimo es una palabra de expresión que es un instituto aceptado de otra palabra los sinónimos se utilizan para simplificar el acceso de objetos creando otro nombre para el objeto los sinónimos pueden hacer referencia a una tal la propiedad de otro usuario de forma más sencilla y reducir los nombres de objetos por ejemplo hacer referencia a la tabla en mi copia employees del esquema compañero clase puede poner como prefijo el nombre de la tabla como el nombre del usuario que la creó seguido del punto tal y a continuación el nombre de la tabla como ushma vez nadie que da eso con la ofrece nombres alternativos para la tabla de vista secuencia procedimiento de otro objeto este método es especialmente útil si son nombres de objetos largos como las vistas el administrador de la base de datos puede crear un sinónimo público accesible para todos los usuarios que pueda otorgar el privilegio de crear un sinónimo en cualquier usuario y dicho usuario puede crear sinónimos públicos ok entonces tenemos cómo create public sinónimo sinónimo for object public se crea un sinónimo al que pueda ser todos los usuarios lo pone entre llaves sinónimo es el nombre del sinónimo que va a crear y el objeto en la tabla o la cosa que va a crear la tabla o la tabla la vista los procedimientos o sea cualquier objeto que sea para modificar una tabla o la tabla que pueda llevar entonces por ejemplo crear sinónimos para a mi para que este es el sinónimo que va a tener para lo que es la tabla esta ok como que yo dijera que yo quiera crear un sinónimo para para empleados y yo le pueda poner crear sinónimo a trabajadores para mi tabla empleados y es lo mismo ok entonces aquí se crea el nombre del sinónimo de los trabajadores para invitar al empleado y eso es todo se crea la introducción el objeto no puede estar en un paquete y si el nombre del sinónimo privado debe estar distinto a todos los demás objetos de la propiedad del mismo usuario claro si es privado tiene que ser distinto no puede ser público no se puede utilizar en otro lado y usted puede borrar un sinónimo solo usamos la palabra drop y el sinónimo la palabra drop nombre el sinónimo y permítame y y el sinónimo que creamos ok porque aquí se puso miren ve en am entonces tenemos que borrar ese sinónimo solo borra el sinónimo la existencia de los sinónimos se puede confirmar consultando la vista diccionario de datos va usted selecciona en el nombre del sinónimo el nombre de la tabla el owner y el deb link from user synonyms y le va a tirar lo que es la la los sinónimos recuerden que primero se selecciona estas columnas va select synonymo name table name table owner deb link from y le dan el nombre del usuario guión bajo synonyms y ahí le va a tirar la listada de los sinónimos ok ahí va terminando la sección creo que es synonyms creo que es synonyms que se puede usar synonyms vamos a ver déjeme olvidar como es que es synonyms en inglés permítame este mouse no me sirve ya sinónimo sí como un doble y no tampoco me gusta tampoco me permite usar sinónimo el workbench voy a ver eso en mysql pero si se permite sinónimo vamos a ir viendo eso entonces bueno vamos a la sección 163 que fue un funcione esto se basa en apex y la verdad no deberían enseñarlo solo en apex deberían enfocarse en todas las mysql porque es voracol va deberían enfocarse en toda la funcione en todos estos sectores de base de datos y vamos a ver lo siguiente ok entonces vamos a lo último del día de hoy vamos a ver lo que es control de acceso a usuarios la idea es comparar la diferencia diferentes privilegios entre objeto y sistema privilegio del sistema construir dos comandos necesarios para permitir que un usuario tenga un acceso de base de datos construir y ejecutar una sentencia grant o tú para asignar privilegios a un esquema porque ustedes pueden garantizar o dar privilegios a lo que en este si puede dar privilegios estoy probando las palabras grant si aquí si pueden usar garantizar esto de garantizar o permitir privilegio a objetos de esquemas a usuarios consultar el diccionario de datos para confirmar privilegio otorgado y nos vamos a lo del control de acceso de los usuarios en un entorno de varios usuarios desea mantener la seguridad del uso de acceso de base de datos con la seguridad de base de datos del servidor tal para controlar el acceso de base de datos proporcionar acceso y objeto específico a la base de datos confirmar los privilegios de asignación recibidos a los diccionarios de datos de oracle crear sinónimos para objetos de base de datos etc la seguridad de la base de datos se puede clasificar en las categorías seguridad de sistema y seguridad de datos la seguridad del sistema abarca acceso de la base de datos a nivel de sistema con la creación de usuarios de nombre de usuario y contraseña la asignación de espacio en disco los usuarios y la concepción de privilegios del sistema que los usuarios pueden llevar a cabo como crear tablas vistas y secuencias existen más de 100 privilegios en el sistema distinto entonces la seguridad de datos está relacionada con los privilegios de objetos que abarca el acceso y el uso de objetos de base de datos así como las acciones de usuarios que pueden analizar sobre los objetos estos privilegios incluyen poder ejecutar sentencias de ml ok los privilegios son el derecho de ejecutar la sentencia de sql determinada en la dba el administrador de base de datos es un usuario de alto nivel de capacidad para otorgar a los usuarios acceso a la base de datos y sus objetos los usuarios necesitan privilegios del sistema para obtener acceso a la base de datos y también necesitan privilegios de los objetos para manipular el contenido de los objetos de la base de datos ok a los usuarios también se les puede hacer un privilegio adicional a otros usuarios o roles de en sus roles que su grupo con nombres de privilegio estén relacionados ok en un esquema es una recopilación de objetos como tablas vistas y secuencias que es lo que podemos ver aquí es un esquema donde tengo lo que es la empresa de la la permítame lo que es este es un esquema donde está lo de la la base de datos las tablas eh las vistas toda esa información es el modelado todavía no hemos visto procedimientos tenemos que ver los procedimientos de nuevo entonces este nivel de seguridad abarca el acceso y el uso de la base de datos al nivel de sistemas existen más de 100 privilegios distintos perdón perdón que seguimos aquí el esquema es propiedad de un usuario de base de datos claro este es de root ok quien es el propietario de este muchacho bueno aquí en este caso sería el propietario root ok en este curso su nombre de esquema es una combinación de su país estado escuela curso y número de tal esto ya cambió ok en apex ahora solo pone lo que se llama el el workshop o lugar de trabajo suyo esto está desactualizado en este nivel de seguridad abarca el acceso al uso de base de datos existen los privilegios distintos del sistema y los privilegios del sistema como la capacidad de crear eliminar usuarios eliminar talos o realizar copias de seguridad de talas solo la suele tener el administrador de base de datos en esta tabla se muestran algunos privilegios del sistema del administrador de base de datos que normalmente no otorga a otros usuarios como crear usuarios no puede crear otro usuario que no sea el administrador no puede crear otro usuario eliminar usuarios borrar cualquier tabla que yo quiera hacer un backup de cualquier tabla seleccionar cualquier tabla y crear cualquier tabla porque recuerden que crear usuarios los usuarios con privilegios pueden crear otros usuarios de Oracle solo si se debe a los asignados pero es privilegio necesario para el rol del administrador de base de datos los usuarios de privilegios pueden borrar otros usuarios el usuario de privilegios puede borrar tablas etc etc y toda esta información mientras el administrador de base de datos no se lo designe y hay mapa entonces el administrador de base de datos o DBA crea al usuario mediante la ejecución de Free User el usuario no tiene privilegios en este punto el DBA puede otorgar privilegios necesarios de dicho usuario entonces se crea el User y Identify by Password entonces se crea el usuario el nombre del usuario identificado by y la contraseña entonces este es el nombre del usuario y su contraseña ok porque ustedes pueden aquí pueden hacer Create User Create User con el nombre del usuario ponemos m Enray y Identify yo creo que escribí mal Identify es identifiar aquí vi mal Identify y ponen el dicho son password que es el que van a usar identificado por y ponen password y ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pero vamos a ver aquí qué opción me tira acá voy a buscar yo esto creo que aquí es el width ok by width vamos a ver qué motivo ok voy a buscar yo cómo crear el usuario de MySQL con esto vamos a decir password ok ok con width password ok entonces voy a averiguar yo cómo ahorita voy a averiguar cómo crear usuario en MySQL porque hay tiempo que no hay más de programación para el width cómo crear usuario usuario en MySQL entonces vamos a ver cuál ha dicho esa diferencia ok se le crea el usuario con el con el nuevo usuario arroba el localhost que estás utilizando esa persona identify by el password ok 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 ahí está aquí tengo que poner un localhost y es 33.0 pero es que me tiraba error y aquí y después dice que es el password identify by y el nombre y la contraseña pues supone que vamos a ver entre comillas simple ok ok vamos a ver si me lo permite si no verigo ahí está entonces para MySQL se crea el nombre del usuario que sería el nombre del usuario y el y el servidor va el localhost que utiliza identificado por tal que es 123456 recordemos que el el usuario root es el usuario del administrador de base de datos o el nombre que ustedes le pusieron al administrador de base de datos y porque ahí sale como root baja tuve que volver a iniciar porque le puse como root pero se me olvidó la contraseña entonces tuve que volver a crear entonces lo dejé como root no me complique entonces yo como usuario root yo puedo crear mis usuarios así ok create user mri 3306 que es el servidor identificado por la contraseña esta y así vamos a ver que se va a crear el usuario ok seguimos entonces mediante la sentencia alter alter user un usuario puede cambiar la contraseña ok entonces se usa alter solo ponemos aquí en vez de create se usa lo que es alter alter user y podemos cambiar la contraseña 6 5 4 3 2 1 ok y ahí cambio lo que es la contraseña ok miramos acá aquí dice ur 35 scott y aquí está cambiándolo a inscott 35 que es para cambiar nuestra contraseña ok en el administrador de datos puede utilizar la sentencia grant para asignar privilegios al sistema del usuario estos privilegios del sistema determinan lo que el usuario puede realizar a nivel de base de datos una vez que el usuario no ha otorgado los privilegios el usuario puede utilizar estos privilegios inmediatamente ok aquí se garantiza privilegios como crear sesión crear tabla crear secuencias crear vistas high spot entonces nosotros tenemos que poner lo mismo crear como aquí crear B grant perdón create session ok tenemos tenemos lo que es create setion create table y lo tiene de otra manera pero vamos a ver como lo tiene aquí para garantizar entonces para garantizar el tipo de permiso se hace la siguiente manera el tipo de permiso en la base en donde en el nombre de la base de datos con la tabla para tal y de tal usuario con el localhost one eso vamos a copiar este ahí lo pueden copiar ahí sale la opción de copiar solo subraya que le dan copiar lo copiar yo pongo esto acá entonces le damos permiso cuál es el mouse el mouse el mouse que le pasa entonces te ponemos el tipo de entonces ahí le decimos que pueda crear usuarios o las cosas que nosotros queremos crear no es como apex que aquí dice vamos a crear tabla para que no se vean a la madre con esto en este mouse no se que le pasa crear tabla en la base el nombre de la base de datos por ejemplo en la base de datos en este caso sería empresa y el nombre de la tabla bueno aquí todo lo mal la empresa el nombre de la tabla voy a ver porque no me tiran vamos a ver aquí vamos a ver cómo garantizar cómo otorgar permiso otorgar permiso otorgar permiso porque porque necesitamos concluir eso pero necesito ejemplos que voy a buscar voy a buscar yo aquí no los envío yo necesitamos haberle listado de los permisos que se puedan dar crea garantiza todos los privilegios on nombre privilegio el asterisco indica que los permisos serán asignados de todas las bases de datos y todas las tablas los tipos de privilegio va a buscar los tipos de privilegios maya sql esta onda está pero mal ok estos harían los tipos de privilegios maya sql entonces alter create ok 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 yo ando con create table y ando con otro entonces estoy garantizando crear tablas en la base de esta empresa donde el usuario sería aquel que tenemos aquí solo copiamos esto de acá y lo pegamos aquí ok y ahí está todo estoy garantizando al usuario este de crear tablas en la base de datos de la empresa ningún problema ok esto es lo que a nosotros nos ayuda por ejemplo si ustedes quieren que que modifique alguna estructura dentro de una tabla tienen que darle alter en vez de que sea create sería alter ok en la en la base de datos en nombre de la base de datos tal etc eh borrar el uso de permiso de borrar actualizar todo eso entonces estos son los privilegios que se pueden dar entonces grant usage on y ahí dada identificador y ustedes pueden identificar el localhost van todo eso todas son funciones que podemos ir usando voy a dejar esa página por cualquier cosa eh seguimos con lo del texto entonces se crea sesión crear tablas crear secuencias crear vistas para escoterte lo que hace en Apex entonces uno tiene que saber cuál es cómo funciona una cosa y otra en la otra un usuario debe tener privilegios de crear sección y un identificador de usuario debe poder acceder a la base de datos no puede emitir comando creation con Oracle Application Express esto se produce de forma automática en segundo plan esto solo es para Apex ya se imaginan para los para los otros gestores tienen que buscar qué funciones son qué métodos usan para darles permiso a otros usuarios y los dicen que así como las acciones de los usuarios de realizan dicho objeto entonces los privilegios dicen cada objeto tiene un juego determinado de privilegio entonces se puede otorgar la siguiente manera el Arter puede modificar lo que es tabla secuencia el Delete puede borrar lo que es la tabla y la vista cuando dice Ver es vista el Execute solo puede borrar lo que es los privilegios solo puede dar el procedimiento y el Index solo es para la tabla y la vista el Insert también es para la tabla y la vista la Referencia solo es para la tabla y el Select es para la tabla y Vista y Secuencia y por último el OTA para esto entonces esta tablita le puede ayudar a ustedes para saber qué privilegios les está asignando al usuario si usted quiere que el usuario pueda insertar valores solo serían privilegios para la tabla y la vista pero no para la secuencia y los procedimientos es importante tener en cuenta los siguientes cuatro puntos sobre los privilegios de objetos los únicos privilegios que se aplican en una secuencia son Select y Alter y recuerde que una secuencia utiliza Alter para cambiar las opciones de implementador Max Value y el Cache no Cache es Cycle no Cycle la opción Start With no se puede cambiar mediante Alter entonces puede otorgar privilegios Update de Referencia y Insert en columnas individuales de la tabla ok entonces Grand Update Salary on Employer to Stephen King ok el Privilegio Select se puede restringir mediante la creación de vistas de sus juegos otorgados en Privilegio Select desde solo vista y no puede otorgar Select a columnas individuales un Privilegio otorga un sinónimo y se convierte en Privilegio de tabla a base a la que hace referencia el sinónimo es decir un sinónimo es simplemente un nuevo nombre más fácil de utilizar el uso de este nombre para otorgar privilegio es lo mismo que otorgar privilegio a la propia tabla entonces el propietario de la tabla puede otorgar acceso a todos los usuarios mediante la palabra clave pública ok en el segundo ejemplo se muestra a continuación que se permite a todos los usuarios del sistema consultar la data de la tabla del departamento de Alice ok entonces garantiza o permite selección de todo select en la tabla o sea toda la tabla de departamento de Alice que sea pública y está haciendo que la tabla que creó Alice sea pública porque recordemos que usted aquí le está cuando le pone gran alter create tal en la base de datos de empresa esta persona que se llama Mrate crea una dichosa tabla entonces digamos que esta persona crea la tabla X entonces él creó creó lo que es la tabla X entonces cuando uno consulta la tabla X sale con Mrate Mrate perdón Mrate punto tabla X ok esta tabla X que creó la persona Mrate la puede ver el administrador de la base de datos que es en este caso root entonces yo puedo asignar en la sentencia SQL que todos los usuarios puedan ver la tabla X de RATE sin ningún problema esto es parte de la garantización entonces le pones tu public para que todo el mundo la pueda ver si una sentencia no utiliza el nombre completo de un objeto ahora call server incluye implícitamente el nombre del objeto del nombre del usuario en el esquema actual como prefijo perdón si el usuario consulta el departamento por ejemplo el sistema seleccionado de scot.departments que hace la consulta poniendo que está pública si una sentencia no utiliza el nombre completo del objeto del usuario alterno es propietario del objeto con ese nombre el sistema incluye el prefijo public en el nombre del objeto ok por ejemplo si el usuario scot consulta la visa user object y scot no es propietario de dicha tabla el sistema realiza selecciones en la vista del diccionario de los datos mediante el sinónimo public talba public.user object entonces digamos que scot está buscando user object y y no encuentra la sentencia al sistema entonces el gestor de base de datos busca algo público que tenga o sea busca entre todos los usuarios que tengan ese nombre del objeto ok entonces lo pone en modo público si intenta realizar una operación no autorizada como la supresión de filas de la tabla para los que no tiene privilegio el servidor de lo que no le permite que produzca dicha operación se recibe un mensaje de error que dice tabla no exist ok porque ha realizado una asignación es asignar un nombre de una tabla vista que no existe o intenta realizar operaciones a tabla vista para las que no tiene privilegio adecuado ok entonces suponiendo que nray quiera borrar una tabla de root y no tiene permiso para hacer eso entonces le va a decir que la tabla no existe o que no tiene los privilegios para tal ok puede hacer el diccionario de datos para ver los privilegios que tiene en el gráfico mostrado se describen varias vistas del diccionario de datos mediante la aplicación de Oracle los privilegios de usuario se pueden ver en la sección de seguridad de reporte pero eso solo en Apple ok y aquí está un ejemplo de la vista de los privilegios que es el AdSignal ok entonces esta es la clase de hoy muchachos voy a pausar aquí va ok Gracias.